El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy día de las madres, en primer lugar, felicitamos a todas las madres dominicanas. Lo que la tenemos aquí en la tierra, o como yo, que la tenemos con Dios en el cielo, que la recordamos y la llevamos en nuestro corazón. Feliz día de las madres. Por otra parte, familia dominicana. Ahora nos quieren confundir políticos irresponsables, corruptos, abusadores de 20 años. Y nos explicamos. Ustedes saben que hay una crisis económica mundial. Esa crisis económica mundial comenzó antes de llegar al poder el presidente Luis Abinader, que cuando llegó al poder político heredó la pandemia. Y buscó alternativa de solución a los graves problemas que nos estaba produciendo, con muertes, con contagios, con hospitalizaciones, y que murieron más de 4 mil dominicanos. Y el presidente Luis Abinader se fajó, como dice el pueblo, buscando la vacuna. Y hoy tiene el reconocimiento mundial por ese trabajo responsable para nuestro querido pueblo dominicano. Pero en medio de esa pandemia recibió un país cerrado, una economía cerrada. Pero no porque quisieron lo que estaban antes, sino por la grave crisis de la pandemia que produjo en el mundo una grave situación económica. Pero esa grave situación económica, ¿qué produjo? Precisamente una crisis en las materias primas. En eso que no producimos nosotros, sollo, maíz, aceites, es decir, todo el fertilizante, todas las necesidades que tenemos que importar para poner a caminar la máquina del desarrollo económico en la República Dominicana. Enfrentó y enfrenta esa crisis de materia prima y la inflación importada. Y hoy vemos que en los Estados Unidos se producen desabastecimientos, como nunca antes, de alimentos tan importantes como la leche en polvo. Hoy en la República Dominicana, gracias a estos 21 meses del gobierno del presidente Luis Abinader, que tú y yo producimos ese cambio político, hoy en la República Dominicana no tenemos desabastecimiento, gracias a Dios todavía, y que no ocurra de nuestros alimentos esenciales para la alimentación de nuestro pueblo dominicano. Ahora nos dicen que el presidente Luis Abinader lo dice el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina, presidente del PLD por 20 años. Ahora le llama a fuerza del pueblo, de que él es el culpable de los incrementos del petróleo, del carbón, del gas natural, de las materias primas, de la transportación de todo lo que necesitamos importar, es decir, la marítima y la aérea. Increíble, qué irresponsables son estos que se hacen llamar representantes de esos 20 años para volver de nuevo. Y eso es posible, que nosotros podamos dejarnos confundir por políticos descalificados moralmente por su corrupción pública y privada de 20 años. Hoy, ¿qué te decimos a ti, familia dominicana? No importa, es verdad que han aumentado los precios de todo, pero no tiene la culpa el presidente Luis Abinader. Nosotros no producimos petróleo, no producimos carbón, no producimos gas natural, no producimos materia prima. Lo que sí producimos en el Palacio Nacional hoy es aplicar políticas económicas correctas para apoyar a un pueblo dominicano para que no reciba el impacto económico de arzas escandalosas como están ocurriendo en el mundo, y el mejor ejemplo en los Estados Unidos de América. Familia dominicana, Leonel Fernández Reyna o Danilo Medina o los 20 años de esa corrupción pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad, creen que nos van a engañar. Y yo hoy te voy a recordar un episodio grande de nuestra democracia dominicana de los últimos 61 años. A raíz del ajusticiamiento del dictador Rafael de Unidas Trujillo, ¿qué surgió? Ajusticiaron al dictador y surgió un Consejo de Estado que fue presidido por Joaquín Balaguer, que era el político que Trujillo dejó como vicepresidente de la República. Subió como presidente de un Consejo de Estado de la oligarquía dominicana. Lo sacaron y fue mandado al exilio en el 61 y regresó en el 65. Pero ¿qué produjo ese Consejo de Estado? Que la oligarquía dominicana asumiera el poder político, que escogiera un candidato presidencial del nivel, de la categoría, de la honestidad de un viriato fiallo, que era un antitrujillista silencioso de los 31 años de la dictadura. Lo escogieron como candidato presidencial y se preparó para que enfrentara a un político desconocido que duró nueve meses haciendo campaña política, un exiliado llamado Juan Bosch. Nunca pensó esa oligarquía que iba a ganar las elecciones Juan Bosch. Le ganó las elecciones a don Viriato Fiallo. A los siete meses no le gustó a esa oligarquía que venía de ser los amigos de Trujillo, que luego abandonaron a Trujillo, al dictador, y se asociaron con los militares de la época para derrocar el gobierno de siete meses del patriota Juan Bosch. Es decir, se derrocó un gobierno que fue producto de la voluntad popular de una población de dominicanos, menos de dos millones, que votaron mayoritariamente por ese candidato desconocido el 20 de diciembre de 1962. Al venir los gobiernos de facto, es decir, después del derrocamiento del profesor Juan Bosch, ¿qué se produjo? Una corrupción masiva en nuestras fuerzas armadas con las cantinas militares. Le daban facilidades grandes a los militares para que pasaran todos los contrabando que quisieran, y así pasaron. Y ahí se produjo, entre el liderazgo militar, que le comenzaron a quitar las posibilidades de ser directores de la cantina a jóvenes oficiales, que entonces cambiaron su lucha por el retorno a la constitución del 63, por el regreso de don Juan a la presidencia de la república. Y se produjo un levantamiento armado producto de esa corrupción. Y hoy, estos que se hacen llamar líderes como el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández o Danilo Medina, quieren que tú no tengas buena memoria, que no se reclame la sanción a esos que han acertado este país, a esos que se han robado el dinero de nuestros impuestos. Y no es que estamos andando con un saco de odios, ni de rencores, ni de nada parecido. Aquí no. Aquí yo no hago un ejercicio de eso. Aquí yo no tengo un ejercicio de pasión, sino un recordatorio de la verdad, con nuestra veracidad, de lo que ha acontecido en nuestra corta democracia accidentada de 61 años. Familia Dominicana, no te dejes confundir, no te dejes engañar. Ahora le quieren echar toda la culpa de la grave situación mundial a Luis Abinader, a nuestro presidente, a nuestro gobierno que defendemos aquí. Y si nosotros no nos lo ocultamos. Pero nosotros no hablamos como quieren algunos. Que te esconda la verdad de que esta gente descalificada quiere que tú no te acuerdes de su corrupción, de su robo del dinero, de nuestros impuestos. Que no pase nada en la justicia. Que no se le pida cuenta. Porque ahora el culpable de las zarzas, de los carburantes, del petróleo, del carbón, del gas propano, de todos nuestros alimentos, es Luis Abinader. Pues no. En esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, vamos a cumplir en junio, muy pronto, 55 años. No tenemos temor de decirte a ti, familia dominicana, que no te dejes engañar porque ellos alegan que tú no tienes buena memoria. Pues aquí hay una institución que siempre estará dispuesta a recordar esa buena memoria de acontecimientos que no deberán repetirse aquí. Porque la oligarquía con Leónel Fernández o con Danilo Medina tienen que responder ¿a qué? Al fortalecimiento de la democracia y de la libertad y no al engaño al pueblo dominicano. Reflexionemos, familia dominicana, en tiempos en que tenemos en el Palacio Nacional un presidente honrado, un presidente que se gana el prestigio nacional internacional, no porque lo diga yo, sino porque todos los organismos internacionales parece que no pueden equivocarse todos a la vez, les reconocen al jefe de Estado dominicano una gestión responsable como la vacunación, como frente a la pandemia y frente a todas las medidas que tomamos y adoptamos para buscar alternativas de solución en medio de grandes tormentas económicas en medio de una inflación importada que no la fabricamos ningún dominicano de ningún color político. Dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el señor director general del Instituto de Estabilización de Precios INEFRE el ingeniero Iván Hernández Guzmán. INEFRE